8000 Paso en un estado de Unas milas Se sacrifico De millones Vamos a jugar ahorita De donde jugamos ahorita esto Vamos a enseñar Ahorita Bula se va a conectar Vale Que gente Vale Vale 500 Oh my god Sustos Acá Vale 205 Comparan Ahora un tirito Se quedó apretado Se quedó apretado Dios mio Que lo comis Buena Buenisima Loco el se quedo mirando los decoys Al punto que yo camine De que desde el inicio Que es esto Esto parece un video Dicos chetados No literal Yo puse los decoys en la cara de el Y el empezó a mirar los decoys Y empezó a literalmente a ver cual era yo Y yo ahí detrás de el como que Ah tengo una G99 Ah si eso lo haria yo Como que yo tengo una G99 No es verdad A uno para Vamos a acostarse A acostarse A acostarse Tant Ah Esa no es la 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 Un chinitín más tarde Agresivo Tú Tú si ya Agresivo Tú Uh Plato Tú 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 Para Pod france Como sé Cres Tengo que sacar Namastis, no para allá Selector de fuego Claro, estamos lejos de la zona ¿Verdad? La Kimson, just like that Es que ha hecho de verdad, es que ese bambú, yo ah, me imagino, ah El índice de coquiendo a ti coche, como que, ah ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver que si todo estoy contigo Yo creo que está allá ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Como uno está atrás! ¡Como uno está atrás! ¡Como uno está atrás! Bueno, creo que son del mismo equipo A ver el totem, a ver el totem Pues veo el totem Tengo que enceriquement Me desee Yo voy a partir a un tipo aquí, cabrón. Claro, necesito un backpack. Te lo juro que necesito un backpack. Yo también. Ok, ya, ya. El jing, el jing, el jing, el jing, el jing, el jing, el jing. Mira. Está tormenta. Mira. Es nivel uno, ¿verdad? Nivel uno, pero veo que está dando. No sé. Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde está el pie? En el tobillo. Paolo, visitan todos. Tira un minuto, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Niablo! 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 ¡Niablo, ma! ¡No tiene niña! ¡Nino! ¡Ataquemos! ¡Ataque! ¡Por, por, por! Estoy esperando toda la acción y toda la acción ¡Ah! 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 Yo tenía namastit aquí para ver cómo caes que agua y te www.aumentos.com Leg Intゼ Sigue aquí. Estoy cuidando, estoy cuidando, estoy cuidando. Ahí está, vamos. Buena, buena. Aquí viene otra squad, aquí viene otra squad. Me nota squad, me nota squad. No, está rompiendo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vámonos. Buena. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Cojadme en cajita. No, 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 no. Mira, cogete el escudo dorado que tienen... Hay dos. Uno de Revenant y el otro de Austin que está por aquí. Vámonos. Todo. Pógete eso. Pógete eso. Todo lo que pueda. Comple el escudo, Chris. Le compré el escudo a tuyo. Buena. Alcuma. ¿Que ve? Estavamos. ¿Está bien, dejo? Los todos están viendo que es hardcore eso, estamos de momento. Si, es hardcoreo ahora. Checate el ring. El ring esta hardcoreoso, no, hardcoreoso, si. Y para, yo no tengo balas para ir para allá. ¿Bala? Hardcore. Este, vida ni nada. A ver cómo es la mayoría de las muchachas... Toma. mira 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 un seaplane cogelo que milagro y este milagro tenemos gente de frente cuidado guau hay gente cada cuatro esquinas bueno a todos los tíos viene por tí jc viene por tí esta mal pero hay que ser presa asi me mori yo me gile haciendo slide bien sicuro lo tumbe a un revenant pero no se si lo van a revivir ay que susto seba sube 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 aqui aqui si tenemos Lo partí, lo partí, lo partí. Yo tengo que comprarlo de Steve y lo de Steve y lo de Steve. No te he vacado, no te he vacado. Yo te he vacado, yo te he vacado. Llega lo más cerca de tu cuadra, yo te he vacado. Yo te he vacado. Yo tengo el knockdown ship yo vivo, así el backpacker. Yo tengo el knockdown ship. ¿Esto que es esto? ¿Estamos? Pero todavía no se ha acabado, todavía no se ha acabado. Tengo unos tres gente. Tres, dos, dos, dos. Tres, dos, dos. Recarguen las balas. Looté es lo que hay allá por ahí. Esto se va a poner feo. ¿Alguien necesita aviamos? Tengo 240 de Wisman. Y de verdad que no, no creo que necesita tanto. Que cojones, mira me caí. Alguien que me cambie dos celu... Cuatro mini shields por dos de las grandes. Tomado, tomado. Thank you. Movanse, 55 segundos. Dejé de ir, dejé de ir. Vamos para aquí, vamos para aquí. ¿Dónde? Está bien, pero dejé de ir. No, sí, sí, porque después la tormenta no es bonita. No, la cosa no es que sea bonita. Podemos cogerla este high ground por esta parte de aquí. No, vámonos por aquí. Porque yo quiero coger un lugar bueno. Porque después nos jodemos ahí. No, vámonos por aquí. No, vámonos por aquí. Ahora vamos para aquí. Y así podemos vigilar lo que hay por ahí. Y saber de dónde lo podemos posicionar. No, vámonos por aquí. No, vámonos por aquí. ¡Para aquí! ¿Hay alguien? Pensaría por ahí y no hay nadie. Es que estoy aprovechando que tengo el casco de oro para... Ah, yo también. Se me está curando rápido. Si va, lo hago para mial. El te aqueo, el te aqueo. Toma. Ya las cojas de 10. Ah si, yo tengo un stack aquí. De hecho, va. ¿Tú lo necesitabas? No, yo no. Aquí, aquí. Sí, sí, sí. Lo vi, lo vi. Está bien tocado. Está bien lagueado. Está tocadísimo y lagueado. Y los compis están abajo. Arriba, arriba, arriba. No, no, no. 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 29 nada más. No puedo hacer mucho. Está abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, le rompí el escudo. Le rompí el escudo a la raíz. Daño. Matro, matro, GC. No. No, no. Buena. No. Ah, yo murido la jegivedía, la jegivedía, la jegivedía, la jegivedía del siglo. Curate, curate. Jegived, jegivedete, jegivedete. La torce, no, naa. Ah, papi, te lo comiste. Te comiste. Te comiste. Le rompí el escudo, le rompí el escudo. Lo voy a cambiar por la Wilman. Yo no necesito el skills Esperame, esperame, que quiero cambiar las cosas rápido y ya Ahora voy para ahí Loco, no, no, por ahí Loco, no No, sí, dale, sigue No me gustaría entrar, no me gustaría entrar Vámonos por aquí, vámonos por aquí Tenemos tiempo, tenemos tiempo Sal de ahí, sal de ahí, coge No, no creo, cabrón, son 20, son 18 Sí, 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 podemos, podemos No, 15, 10, 10, 9 Podemos, podemos, podemos Sí, 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 perdón, se puede, se puede Loco, si nos metemos por ahí, tú sabes cómo nos van a estar esperando por todas esas áreas Sí, buena, 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 buena Saca la pistola, saca la pistola ahora, saca la pistola ahora Hay un Viste, pudimos, loco Sí, buena, buena Yo creo que se fueron de aquí ya. ¡No! No estoy seguro. 100% seguro no estoy. No hay nadie. No hay nadie. Es que... No sé, la otra vez perdimos, ¿te acuerdas? Que perdimos por la tormenta. Sí, ahí se ve un pitil el día. No, no. Yo no, no. Mira, 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 mira. 55, 14. ¿En dónde? Marca, 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 que no sé. Está por ahí. Vamos para aquí. Vamos para aquí. Subió, subió, subió. Cuidado, que yo creo que no es el único. Ojo del escudo. ¿Se tiró? Sí. Se tiró, diablo. La bestia escapando. Hay una black mark de aquí, hay una black mark de aquí. Ahí, en el techo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Reloading. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí arriba. Se va. Reloading. Ahí está. Wow. 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 Woohoo. Buenas, cabrones. Buenas. Buenas. You are the Apex Champions. El más lindo es el del medio. Siempre lo digas. Buenas, buenas, buenas. ¡Ese siete kill! Buenas. Ya hablo, dos mil cuatrocientos treinta y nueve años. ¿De dónde puñetas? Una kill. Buenas, Seba. Buenas, Seba. Buenas. Buenas. Buenas.